Ven dímelo, ven dímelo, de Little Wizard Todo comenzó un día como hoy No sabía del amor hasta que te encontré Parece que fue el destino que te puso en mi camino Antes estaba perdido, me sentía muy vacío Hasta que llegaste tú, mi vida cobró sentido Nunca quiero que me faltes, quédate siempre aquí conmigo Amarte me hace bien, tú eres mi felicidad Tu mirada me enamoró, tú eres mi otra mitad Amarte me hace bien, tú eres mi felicidad Baby, cocinaste esta canción Porque tú eres mi inspiración Baby, yo quiero usar el daño de tu piel Estar sola en un rincón, dentro de placer Amarte me hace bien, eres tú mi mujer Yo te subo al cielo y no te dejo caer Quiero que sepas que eres todo para mí Yo quiero una vida contigo y un mundo sin fin Solo quiero que estés siempre a mi lado No sabes cuánto Dios, baby, yo le he rogado Quiero que sepas que eres todo para mí Yo quiero una vida contigo y un mundo sin fin Solo quiero que estés siempre a mi lado No sabes cuánto Dios, baby, yo le he rogado Amarte me hace bien, tú eres mi felicidad Tu mirada me enamoró, tú eres mi media mitad Amarte me hace bien, tú eres mi felicidad Baby, por ti nace esta canción Porque tú eres mi inspiración Ya volviste mi adicción, días que he pasado triste Escuchando mi canción, buscando una solución Y no la encuentro, quiero que vuelvas junto a mí En las noches no puedo dormir Cuando será el día que estaremos juntos para verte sonreír Miro las estrellas y me quedo pensando en ti En tu sonrisa, en tu mirada, tu cara de enamorada Te despertaba con un beso en cada madrugada Eres mi cielo, eres mi todo Y de qué no te cambiaría por la fama ni el oro Es que tú no tienes precio, ven mi amor Yo te convenzo y dejemos todo atrás Para irnos juntitos de la mano hacia el altar Todo comenzó un día como hoy No sabía del amor Hasta que te encontré Parece que fue el destino Que te puso en mi camino Antes estaba perdido Me sentía muy vacío Amarte me hace bien ¿Cuál es mi felicidad? Tu mirada me enamoró Escucha mi amor Desde que te vi Me enamoré perdidamente de ti De tu mirada De tu sonrisa Por ti nace De lo hermosa que tú eres Porque tú eres mi nación Desde la cabina Récords 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 Récords